Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien, muchas gracias a todos por el apoyo que me dais, es simplemente increíble siempre Que me recomendáis canciones y artistas o bandas que no conozco, como en este caso, canal Magdalena con el tema Decidiste Espero que el copy no joda y que pueda subir este tema recién lo grave, pero a veces jode un poco Y pues este, esta banda no la había escuchado nunca, nunca, así que vamos a escucharla ¡Buena! ¡Hostia! A ver, a ver, no se está escuchando, no se está escuchando A ver, a ver, a ver Fallo técnico Ahora, ahora Canal Magdalena, la primera vez que la escucho No me digas que el amor no te hace nada No me digas que no sueñas ser amada Corazones que se hacen daño Cuerpo y alma nunca separado Decidiste sonreír justo al atardecer Y eso me permite renacer Decidiste iluminar De un modo especial Mi sueño, mi destino y mi verdad Suena como otras bandas que he escuchado, la verdad No sé Me gusta, me gusta Tu esplendor De las luces del astral Cuando me dijiste que todo acababa Descubrí que nunca fui a quien esperabas Corazones que se hacen daño Cuerpo y alma nunca separado Decidiste suspirar Y el tiempo se paró Detenido por tu fragilidad Decidiste iluminar Y la luna se cayó Atónica por tu inmensidad Me gusta, me gusta bastante Tiene ese estilo De rock De esos estilos del 2000 Más o menos debe ser de esa época Decidiste ya no más No hay nada entre los dos Pero aquel que muera Seré yo Pero aquel que muera Seré yo Tiene un buen estilo Tiene un buen estilo Me gusta, voy a ver si sale de qué año es Del canal de ellos A ver, tiene 4700 visualizaciones Para ser bueno Hace nueve años Aunque dice Que el single Decidiste del disco Aguamiel Aguamiel fue del año 2004 Bajo el sello de Warner Music Es raro Y estas discografías Por eso tienen tanto copyright Porque Warner y Estudio Universal Tienen demasiado copyright No muy fuerte No muy fuerte Mejor dicho Warner Music De los que más tienen copyright Pero lo que me parece curioso Más allá De que sea de Warner Music La discografía Es ¿Por qué tiene tan pocas visualizaciones? Y por qué No había escuchado Antes de ellos Si se supone que Warner hace Digamos Mucho Mucho Mucha Publicidad Me parece un poco Un poco extraño La verdad Saber que El sello discográfico Es de Warner Y que tenga 4700 visualizaciones Y que esto se subió En el 2015 O sea Debería ser más conocido No sé Si estoy equivocado No sé Ustedes que conocéis Más Me parece que Tiene buen ritmo Me parece que El vocalista Tiene buena voz Y que se disfruta Se disfruta bastante Y siento que No tienen esa Esa Ese reconocimiento Es que es raro No sé si me equivoco No sé si estoy mal Dejármelo saber En los comentarios Si 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 tiene Si es un error Y Y si son súper famosos Y tal Pero Me parece raro Bueno Aquí veo una que se llama Revolución Y tiene 61 mil Visualizaciones Pero es raro Que no tengan Tantas Tantas O sea Miren Hay una que se llama Lady Love Me Tiene 5100 Es raro Pero bueno Vamos a seguir Escuchando esta banda Porque me parece Muy buena Canal Magdalena Es primera vez Que la escucho Y me parece que Tienen bastante Talento No sé si siguen Activos hoy en día Pero bueno Aquí vamos a seguir Conociendo Y disfrutando De esa música Así que bueno Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Que me dais Dejarme en los comentarios Todo lo que sabéis De canal Magdalena Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!